Tres años sin stream, otros ven de manera Más ni más, eh, eh Y mientras ganan, como piensan O nunca a mí lo piensan Disprúbalo, olvidar, voy a sacarte de mi cabeza Pero más ganan, me miss Pero más ganan, me miss Antón de la tallera Más sal y fecas, rombo pa' club, casuela Con whisky de man, buscando un pey que candela Antón más topo en sorpresa Antón más, brille por talle pro Más persona con más octavo Antón y en flashbacks a darnos No van a ganar nos mes, tan nos ven nos da mes Antón más, brille por talle pro Más persona con más octavo Antón y en flashbacks a darnos No van a ganar nos mes, tan nos ven nos da mes Aunque nos visayó Ahí en mi tacora, tú rebianan Y en mi tacora, tú rebianan Llega a bocas de madrugan Tadadro mía, no escondí, pero sex bombota Posa que conmigo está serio Y en mi tacora, en mi tacora, tú rebianan Y lo tiempo, aunque nos situación Come vos manes, mi vida papita A mí también conoce gente, no vos de mi vida Nada contra nada, pero ningún más estima Buscando vos de otro pa' mi taponjerita Brota mi guina, baraba, baraba, baraba De tres años acabas sin huaque Tres años y estima, otro ven de manera Más estima, eh, eh Y mientras caen como pensan O nunca a mí lo pensan Disprobarlo, olvidar, voy a sacarte de mi cabeza Pero maga y a mi mes Pero maga y a mi mes Tanto maten de que he gaita haciendo bom Y amando su mes, doy vos corazón Maten de que va realizado picos con él Con algo con mi bota que a perro allí soñé Pero a mí está contento, pavo Y esperé tu una fue felicidad, tú nunca manabo Consciente en mí te pierdas cuando el tiempo ha pasado Y si un día vos me esteme O sea, a mí te y pavo O sea, a mí te y pavo O sea, a mí te y pavo Os vim de este lado Eh, eh Ah Y tanto no se pide seguro Ni vende los quibranos Unos meses, quibranos meses Ah Os vim de este lado Y en qué amor, y en qué dolor Cuy un gaina su banda conmigo Pedazo so Y un bullshit pa' aguantar Y en qué amor, y en qué dolor Cuy un gaina su banda conmigo Pedazo so